Filosofía, amor a la ciencia, afición a la sabiduría, investigación metódica y conocimiento científico de las cosas. Etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría. Parece ser que el primero en usar esta palabra en un sentido específico fue Pitágoras de Samos. O al menos eso cuenta el filósofo Cicerón, que narra cómo Pitágoras explicó a un tirano lo que era la filosofía mediante una comparación. El primero que denominó a la filosofía y se llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras, dialogando en Sicción con León, el tirano de los siccionios o de los filiáseos. Fue Pitágoras quien, dialogando en Sicción, una antigua ciudad griega con León, el tirano de los filiáseos, de la polis griega Fliunte, se llamó a sí mismo filósofo. Y tal y como también nos cuenta Diógenes Laercio, afirmó que nadie era sabio, sólo la divinidad. Filósofo, en cambio, es el que ama la sabiduría. León, que estaba maravillado del talento y de lo bien que se expresaba Pitágoras sobre cuestiones complejas, le pidió a Pitágoras que le explicara qué era eso de la filosofía, a lo cual el filósofo quiso responder, nos cuenta Cicerón, comparando la vida humana con una gran feria, concretamente las grandes fiestas de Olimpia, donde se celebraban antiguamente las olimpiadas, que eran unas fiestas nacionales que juntaban a todos los griegos. A esos lugares acudían muchos hombres a hacer negocios, intentando, como dice Cicerón, obtener una ganancia comprando y vendiendo. Estaban también, por supuesto, aquellos que acudían a tratar de alcanzar la gloria y la celebridad de la corona de la victoria, con sus cuerpos entrenados. Pero aún había otro tipo de personas allí. El tercer tipo de personas que acuden a esas fiestas suelen ser muy pocos, menores en número, y no son esclavos de la gloria o del dinero, sino que acuden meramente para ver lo que ocurre. Esos últimos son los filósofos, que, como dice Cicerón, se dedican con pasión a examinar la naturaleza de la realidad, sin buscar nada para sí. Para Pitágoras, como también después para otro filósofo muy importante llamado Aristóteles, estaba claro que, tanto en las ferias como en la vida, la contemplación desinteresada y el conocimiento de la realidad son actividades que superan con mucho a todas las demás. Quizá lo que quería decir Pitágoras con eso es que, en verdad, el conocimiento supera a todas las demás actividades, porque el conocimiento de nosotros mismos y del mundo exterior nos proporciona como una fuerza, nos hace más poderosos, en mayor medida que otras cosas aparentemente mejores, como pueden ser la fama o el dinero. Y es que el conocimiento es poder, o como decía el rapero inglés Akala, knowledge is power.